Aunque no es seguro retornar al país, Luisa Molina de la Sociedad Civil dijo que los que lo han hecho están asumiendo su propio riesgo al referirse a los que se han exiliado producto de la crisis en el país. Cada quien viene por su libre y espontánea voluntad asumiendo los riesgos que significa vivir en un estado de excepción de facto porque en Nicaragua se supone que vivimos en un estado democrático en donde debería de funcionar un gobierno, no deberían de funcionar poderes del estado independientes y autónomos, sin embargo nosotros vemos como ellos mismos dijeron si vos vas a la policía más bien te sentís atemorizado y le tenés miedo a la policía y para qué vas a ir a poner una denuncia si ellos son los mismos que te persiguen, cómo vas a ir a la fiscalía si la fiscalía no asume ningún papel de defensoría del pueblo, tercero, cómo vas a ir a la Procuraduría de Derechos Humanos si en la Procuraduría la gente ha demostrado que a ellos lo único que les interesa, bueno a los que han estado de procuradores, no de derechos humanos, sino procurando tal vez su empleo, siempre han vivido por un tema de salario y no necesariamente por defender los derechos humanos. Cada persona que viene aquí o los que nos hemos quedado estamos a cuenta y riesgo de nuestra realidad. Me parece que es importante el que se regrese la gente siempre y cuando sienta que tiene algunas condiciones mínimas, básicas, familiares, porque aquí el más importante, lo que juega un papel importante es el medio que te rodea. Molina insta a la unidad. Invitamos a todos los nicaragüenses a buscar el esfuerzo de unidad en los territorios, en cada comunidad y de buscar más unión, no necesariamente una unidad que pueda ser estructural, pero sí una unidad que nos invite a todos a encontrar cuáles son los puntos que unen a los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.